volvemos con más información tenemos en la línea vía telefónica le recordamos 6 6 24 0 5 7 3 6 8 el whatsapp mándenos comentarios mándenos su participación imágenes vídeos su interacción es muy importante 6 6 24 0 5 7 3 6 8 van a realizar una toma de muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas es la comisionada nacional de búsqueda de personas de méxico carla quintano es una que está en la línea vía telefónica vienen mañana no sé si ya llegaron está la nota también ahí en proyecto puente punto com punto mx de qué se trata carla bienvenida te saludamos luis alberto medina y priscila cárdenas por acá bienvenida buenos días buenos días luis alberto priscila y al auditorio efectivamente vamos a estar a partir de mañana en sonora en hermosillos 17 y 18 junio sábado y domingo en el centro de estos múltiples lunes y martes en guaymas en el gimnasio principal y miércoles y jueves en cajeme en el centro de esos múltiples del yaqui foro es importante luis alberto priscila y el auditorio que nos escucha que puede venir cualquier persona aunque no haya denunciado ante la fiscalía quiero subrayar aunque no haya denunciado a la fiscalía no nos interesa si hay denuncia o no de su familiar desaparecido lo que nos interesa es tener su información genética para poder compararlo con toda la información que se tiene no sólo de sonora sino de todo el país carla de qué consiste la toma de muestras es decir quien acuda a aportar pues su información genética para esta base de datos nacional a qué se tiene que atener y en qué condiciones debe ir pues mira como tendencia lo importante es en primer lugar que cualquier persona que tengo familiar desaparecido y que quiera pues dar su información de hacer que a nosotros no importa que tenga una denuncia es totalmente gratuito no tiene que no tiene que haber ido en ayunas no tiene que llevar absolutamente nada sólo su voluntad de darnos una muestra de saliva como se toma una muestra genética nosotros lo que hacemos es con una pues como con un cotonete en el cachete se toma una muestra de la información genética de la familia y cuando me recibe me refiero a familia estoy hablando de padres madres hermanos hijos en caso de que el desaparecido tenga hijos si es importante que vaya la pareja del desaparecido desaparecida lo que nosotros nos interesa es comparar esta información con las bases de datos que estamos juntando en el resto del país esto no es la primera vez que lo hacemos ya estuvimos en colima en nayarit en sinaloa y ahora estamos llegando llegando sonora también tenemos estamos trabajando con jalisco y pues cubriendo toda esta región estamos muy optimistas de que podemos encontrar a personas desaparecidas por supuesto que se les busca con vida y eso lo quiero reiterar pero también sabemos que ante la situación de forense que tenemos en el país donde tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar pues existe una posibilidad de que la persona que estamos buscando esté sin vida y en este caso por eso es importante muy importante que la familia del desaparecido desaparecida se acerque con nosotros no sólo tomamos muestras genéticas sino también conversamos con la familia para que nos den más información sobre la persona que estamos estamos buscando y ahí sí es importante que se pueda acercar más gente de la familia que lo conozca siempre alguien un primo se acuerda mejor de qué huesos nos rompimos o qué dientes nos rompimos de niños que a lo mejor la la propia digamos la propia madre o el padre de la persona desaparecida no entonces queremos obtener información de diversos tipos vamos a platicar con las familias se hace en lugares públicos en lugares abiertos no insisto no se requiere que que haya una denuncia y una de las preguntas que nos han hecho mucho es por qué estos tres estos tres municipios y no en todo el estado este es una primera digamos es la primera vez que vamos a ir a sonora y son estos tres municipios a los que vamos porque son de los tres que tienen más personas de más reportes de personas desaparecidas por supuesto que pensamos hacer una segunda en el futuro pero cualquier persona que se quiera acercar de cualquier municipio de cualquier estado briscila jose luis vamos por supuesto a recibirlo para la toma de muestra como dice por acá en un proyecto puente punto com punto mx está también la información se recomienda que acudan por lo menos dos familiares directos con una identificación oficial de la persona donantes y como fotografías datos personales y señas particulares del desaparecido como decías asimismo la toma de muestra no es invasiva es segura y no requiere ayuda carla quintana es es así si absolutamente no se requiere absolutamente nada si tienen información sobre la persona desaparecida pues por supuesto que nos puede funcionar tener una tener información sobre ellas fotografías etcétera pero lo que más nos nos interesa en este momento es platicar es conversar con la familia y pues que tengan la disposición de darnos un poco de tiempo y también hacerles la toma de muestras insisto que no necesita ayuno es gratuito y no es invasiva cuando decimos que no es invasivo aquí repito es un cotonete que se mete en la boca y se toma saliva del cachete no no duele no es invasivo y insistimos no se requiere que haya una denuncia ante la fiscalía lo que nos interesa es saber a quién estamos buscando y poder tener esta información para poder compararla con el resto de información que vamos recopilando poco a poco en el país con diferentes con diferentes instituciones es importante a quien se va conectando quien va escuchando si usted tiene un familiar desaparecido no importa denuncia no importa que usted no haya acudido las autoridades lo importante es que vaya si tiene la certeza que está desaparecido o al centro de usos múltiples va a ser en hermosillo va a ser en cajeme en guaymas la primera jornada se realizará mañana bueno 17 18 sábado y domingo en el cum de hermosillo mientras que en guaymas será el 21 y 22 y en el gimnasio municipal y encajeme en el centro de usos múltiples ya aquí forum en encajeme cuántos desaparecidos hay en sonora carla que qué datos tienes tú ahí si lo que tenemos en el registro de personas desaparecidas es cerca de cuatro mil quinientas personas reportadas como desaparecidas desde el sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro a la fecha pero la gran mayoría como pasa en todo el país a partir del dos mil siete a la fecha más del ochenta por ciento alrededor del ochenta por ciento son hombres el veinte por ciento aproximadamente son mujeres este es un reporte de personas desaparecidas es decir es lo que es oficial que recibimos a través de las diferentes instituciones de sonora y de todo y de todo el país y lo que sí podemos observar como sucede también en el resto del país es que hay muchas personas personas o la mayoría de las personas que estamos buscando son personas jóvenes y tenemos también ubicados como ya decía yo los municipios en que hay mayores reportes de desaparición que todo el mostrillo café mes no vales guaymas aguacueta sabor que el puerto peñesco no entonces es en esta primera ocasión estamos llegando a estas tres primeras ciudades hermosillos guaymas y cajeme y próximamente tendremos que pues planear una segunda jornada para cubrir otros estados pues más al yo perdón otros otros municipios más al más al norte del estado pero si en esta ocasión hay gente que quiere llegar de cualquier parte del estado incluso de estados vecinos o de cualquier parte del país nosotros a todas las personas que llegan y se acercan le tomamos los atendemos y les tomamos la información lo que nos interesa insistimos es pues contar con la mayor información posible y que vengan la mayor el mayor número de personas posibles de la familia insisto lo fundamental es tener más información de la persona desaparecida tanto de lo que nos puedan dar de información las familias los recuerdos eh los tatuajes los eh insisto si se rompió un diente un brazo y cosas que no 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 siempre todos nos acordamos en la familia pues entre todos nos acordamos mejor eh muy bien es totalmente confidencial también eso es importante decirlo eh vamos a eh reservar toda esta información solo para fines exclusivos de buscar a la familia de la persona desaparecida les esperamos eh pueden llegar a partir de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde estos toda la semana sábado domingo lunes martes miércoles hasta el jueves en estas tres en estas tres ciudades y también eh en caso de que no alcancen a llegar eh pueden acudir a la comisión estatal de búsqueda eso es importante también decirlo estamos trabajando de la mano la comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas el centro nacional de identificación humana que es parte de la comisión nacional de búsqueda con eh la comisión estatal de búsqueda del estado de sonora de manera de manera coordinada gracias carla te agradecemos mucho eh y estamos en contacto muchas gracias